Choque conductor contra poste de alumbrado público por esquivar a un imprudente automovilista y evitar un accidente. Rodolfo Félix se vio en la necesidad de subirse a la banqueta con todo y su Volkswagen, pero no calculó y se impactó contra un poste de alumbrado ubicado sobre el Boulevard Solidaridad y Calle de la Cultura, dejando sin luz a la Cámara de Seguridad Pública que vigile el sector. Pues nosotros al querer sacarle la vuelta y se metió una vez y se metió otra vez y como que no se animó a meter, pero nosotros nos hizo frenar y sacarle la vuelta, pero al frenar ya no pude controlar un poco el carro y pues el señor se fue. Y mientras localiza el paradero del conductor quien manejaba un Stratus color rojo con placas de circulación BXC 1071, Rodolfo Félix tendrá que responder por daños al municipio. Lo que procede aquí es la detención del vehículo y ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público por los daños al ayuntamiento. Sinti Limón, Noticias Telemax.